En este problema vamos a transcribir con fórmulas estos datos que nos dicen acá, como en todos los problemas, lo que nos dicen en palabras, llevarlo a fórmulas números. Me dicen que el valor numérico de un polinomio en 2, o sea, P de un polinomio, el valor en 2, es 3. Y el cociente, o sea, la división de ese polinomio, P de x, dividido por x menos 2, me da x. ¿Ven? El cociente de la división por x menos 2, esto dividido por x menos 2, me da x. Y de esta fórmula voy a sacar el valor de P de x. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer una cuenta tradicional de la escuela primaria. 30 dividido 7 es 4. 7 por 4 es 28, al 30 es 2. ¿Cómo hacíamos la prueba si esto estaba bien? Se hacía 7 por 4, 7 por 4, más el resto y me tiene que dar 30. O sea, divisor por cociente más resto igual al dividendo. Para hablar en lenguaje casi casi arcaico, ¿no? Aunque se siguen llamando así estas cosas. Pero esta fórmula es fundamental para muchos de estos problemas. Podríamos decir casi casi que es la definición de la cuenta de división. Entonces, cada vez que me hablen de resto, de cociente, divisor, etcétera, tengo que pensar en esto. Yo voy a decir que el divisor, x menos 2, por el cociente x, más el resto, perdón, el resto vale... Ah, no lo tengo. Más el resto debe ser igual a p de x. Ahora, no es casualidad que a mí me digan que el valor del polinomio en 2 es 3. Porque por el teorema de resto, si yo a p de x lo dividía por x menos 2, su resto, el resto de esa división va a ser el valor del polinomio calculado acá. O sea, p de 2. Me están dando este resto. O sea que ya tengo todo. Vamos a resolverlo acá. x menos 2 por x, más el resto 3, y ya quedó. ¿Ven? Divisor por cociente más resto tiene que ser el dividendo, lo que estoy dividiendo. No pueden tenerle miedo a estas palabras, a esta jerga. Divisor, cociente, resto, dividendo. Bueno, hago la distributiva y me queda x cuadrado menos 2x más 3. Esto es p de x. Insisto en que este concepto se usa hasta el cansancio en polinomios. No. Voy a hacer. No. 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 Gracias.